Muy buenas a todos, a hablar de Uncharted y de su protagonista Nathan Drake es hacerlo de una de las sagas de referencia en las consolas Playstation. Aventuras completas, con grandes gráficos y con unos doblajes de referencia sin duda. Esta semana llega Playstation 4 en exclusiva, su cuarta parte rodeada de una expectación totalmente justificada, porque el desenlace del ladrón no defraudará a nadie. Gringo, si te descubro peleando otra vez, te bajo una semana al hoyo. Buena actuación, Vargas. Casi tan buena como la mía. Uncharted 4 plantea desde su comienzo las duras elecciones y los sacrificios que una vida de aventura suponen para su protagonista. La renuncia a una vida normal y a la rutina con los seres queridos a cambio de la búsqueda de tesoros, que nosotros valoramos enormemente. Por cierto, en esta cuarta parte Nathan Drake se reencuentra con su hermano Sam y sobre todo con nuevos retos y botines por reclamar. Digna factis recibimos. Recibimos. Recibimos la recompensa que hemos merecido. Fíjate. El crecer en un orfanato católico. Es Santimas. Sí, el ladrón arrepentido. El juego vuelve a ser un gran cóctel que tiene la aventura en tercera persona como ingrediente principal, pero que se combina a altísimo ritmo con los tiroteos, los saltos entre plataformas y los puzles. Sus grandes y accidentadas zonas propician que los combates puedan afrontarse con sigilo, no solo con armas cortas o pesadas. Además, en esta cuarta parte debuta una herramienta muy versátil, el gancho con cuerda. Con él podremos acceder a zonas lejanas, huir de situaciones peligrosas o ejecutar desde el aire, con un manejo similar pero más realista en comparación con los que pudimos ver en Just Coast o Dying Light. A ver si adivino, ¿este es el tipo con el que te peleaste? No sabía que tenía tantos amigos. Dije que no habíamos terminado. Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? Tú no te metas. Durante la historia principal, que dura entre 15 y 20 horas, aparecerán personajes clásicos de la saga como Sully o Elena, pero también nuevos villanos para recordar. Vamos a manejar vehículos como jeeps y lanchas para recorrer y disfrutar de los grandes espacios urbanos y naturales de esta aventura, que no es un puro pasillo, pero sí tiene una marcada linealidad para seguramente no perder intensidad en la historia. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Os parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. Técnicamente, Uncharted 4 vuelve a ponerse en vanguardia en todos los sentidos. Gráficamente, las recreaciones faciales y los gestos de los personajes son totalmente realistas y los entornos son tan detallados que muchas veces los recorreremos o nos pararemos simplemente por el placer de contemplarlos. En cuanto al sonido, el trabajo de doblaje vuelve a ser sobresaliente, no hay más que escucharlo, y los efectos y ambientación musical aportan la dosis necesaria de inmersión en la acción. La cuarta parte de la saga vuelve a contar con un modo multijugador bastante completo como extra. Podemos batallar en duelos por equipos, dominio o captura la bandera con formatos especialmente adaptados al universo Uncharted. Manejaremos pistolas, armas pesadas o rifles de francotirador, todas ellas personalizables con diversos accesorios. También contamos con packs curativos y habilidades bonus que potencian diversos aspectos. Además, podremos cambiar muchos aspectos estéticos del personaje para que sea único entre todos los jugadores. Hasta aquí el videoanálisis de Uncharted 4, esta enorme aventura para Playstation 4. Recordad pulsar el botón me gusta y por supuesto suscribíos al canal, adiós, pasadlo bien.